¡Mucho bienza! ¡Mucho gusto! ¡Baile, baile! ¡Ya Pancho baila! ¿Ah, tú quieres bailar igual? Sí. Porque eres muy bien y justo. Estoy cansando, ya no me rusa. No me da. Es que es patrapo. ¿Cómo hace patrapo? ¿Cómo no sabe colocar eso? ¡Mucho gusto! Mira que se ve bien, ¿eh? A ver, pásenme el caballo. ¡Vale, vale, vale! ¡Valdivia, Valdivia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Pero... Estos zapatos son de matrimonio. Si lo que tienes que movernos son los pies, es la cadera. Pero es que es más fácil los pies, po. Sí, pues, cuesta menos. Pancho Gudi, egg y luz. ¡Vamos! Ahí sí. Ahí estamos. Ya. Impresionante el cambio de estar sentado ahí en prensa hasta llegar acá. ¡Qué lindo de que es! ¡Ay, mira! ¡Eso es igual! ¿Te gustan las mujeres así? Pancho, mira la cámara. ¡Abra esos ojitos! Sí. El pañuelo no es muy... ¡Jushy! Sí, súper. Es igual. No sé, es igual. Es igual. Ya, tómeme. ¿Van a seguir haciendo bullying este programa? ¿Cómo está equipo? El que no bailo, que me parezco un muñeco. Exacto. Sí, es que este programa es así. ¡Qué bueno que es! ¡Viernes!